¡Suscríbete! 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 Tu padre y tu madre lloran porque te vas a casar Tu padre y tu madre lloran porque te vas a casar Le digo que ya no llores porque no te has de ver Le digo que ya no llores porque no te has de ver ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música